Hoy yo traté de olvidar los momentos de ayer De olvidar nuestro amor, ya lo ves Imposible jamás yo podré Tú para mí, sin tu amor yo no puedo vivir Esta vida ha sido una amargura sin ti No la puedo seguir ¿Recuerdas ayer cuando decías que no supe comprender? ¿Me quieres o no? Si sabes que no puedo vivir sin tu amor Tú para mí, sin tu amor yo no puedo vivir Esta vida ha sido una amargura sin ti No la puedo seguir No la puedo seguir ¿Recuerdas ayer cuando decías que no supe comprender? ¿Me quieres o no? Si sabes que no puedo vivir sin tu amor Tú para mí, sin tu amor yo no puedo vivir Esta vida ha sido una amargura sin ti No la puedo seguir No la puedo seguir No la puedo seguir No la puedo seguir